De regreso en otra función, generando toda una estructura nueva del fútbol y del club. Sí, bueno, una dirección institucional de fútbol que nos proponen desde el club, con amplitud de funciones, en primer lugar, generar una identidad en cuanto a un modelo de juego para primera división, para divisiones juveniles, una estructura que atraviese, una forma de jugar que atraviese todas las estructuras, teniendo como referencia los cuatro momentos del juego de cómo atacar, cómo defender, cómo pasar de defender a atacar y de atacar a defender. Y a partir de esa elección, de una forma de juego, de un modelo de juego que nos identifique, empezar a buscar las personas idóneas para cada función. ¿Y cómo proyectás? ¿Con quién pensás trabajar? ¿Ya tenés armado el grupo? Bueno, el técnico, el cuerpo técnico de primera división va a estar encabezado por Ariel Fernández, que tuvo otras funciones acá en la institución, como jugador, como parte del cuerpo técnico en primera división. actualmente estaba trabajando en las divisiones juveniles de Huracán. Él va a estar a cargo de la primera división, como cabeza de grupo. Coordinación de divisiones juveniles va a estar Facundo Delgado, que estos partidos, este último tramo final del campeonato, estuvo dirigiendo la cuarta división. Él va a ser el coordinador, junto con Pablo García, que va a ser el dirigente referente de la estructura, el presidente de la estructura de juveniles. Y bueno, a partir de ahí, la conformación de los respectivos planteles de la estructura del fútbol del club. Y en esa conformación, todos con gente que formó parte del club a lo largo de su historia. Sí, la idea es armar diferentes estructuras. Una de ellas es una secretaría técnica, que se encargue un poco de lo que se llama el scouting, lo que es la visoría, la observación, el análisis de refuerzos, de potenciales refuerzos, incorporaciones, y el seguimiento de esos refuerzos. Yo siempre digo que los jugadores que juegan bien, los solemos ver todos, pero la importancia está dada en el seguimiento y en el análisis estadístico también de esos jugadores. Minuto jugado, partido jugado, lesiones, amonestaciones, expulsiones, goles, asistencia, bueno, todo un trabajo estadístico para que no quede en lo intuitivo de la observación de unos pocos partidos. En esa función va a haber que falta oficializarlo, seguramente el fin de semana ya se haga público. La idea es que haya gente con pasado en el club, como ex jugadores del club, y que puedan colaborar con el funcionamiento de esa secretaría técnica. A nivel futbolístico, es trazar un mismo sistema de juego desde la primera división hasta la categoría más baja de las inferiores. Sí, el sistema de juego, por ahí hablamos más del modelo de juego, porque el modelo de juego por ahí hace referencia a estas cuestiones de las diferentes fases del juego, que hablaba anteriormente. El ataque, la defensa y por ahí las transiciones de defender a atacar y atacar a defender. El sistema de juego por ahí es más relacionado con cuestiones tácticas, que bueno, ahí los entrenadores van a tener la libertad de elegir defender con tres, defender con cuatro. Ese dibujo táctico va a haber libertad, pero sí una forma de jugar en estas cuatro fases y ciertos contenidos que sean a trabajar y que tengan una misma identidad en toda la estructura de lo que es primera división y juveniles. No solamente un modo futbolístico, sino también la idea de ustedes es generar un modo educacional, colectivo, de respeto hacia el otro, de respeto hacia el club. Hábitos educativos, perfiles de jugadores, todo lo que todos sabemos en cuanto a cuestiones de orden, organizativas, quizás generar acuerdos de convivencia que estén escritos y que estén previamente preestablecidos para que sean una guía, una hoja de ruta en esto que vamos a buscar como perfil de jugadores. Más de 15 jugadores ya han rescindido su contrato. Sí, 19 jugadores hasta el momento, tuvimos un primer encuentro con los jugadores de primera división que participaron este año en la primera división. Ahí hablamos personalmente con cada uno de ellos, cada caso puntual y particular. Hay una lista de 15 chicos que no van a continuar. y ayer terminamos de hablar con otros cuatro. Por ahora son 19, tenemos que seguir hablando con algunos chicos que están jugando regionales y hablar en particular continuidades y desvinculaciones. Algunos de los chicos también que les dijimos y que le dimos la idea de una continuidad, están analizando porque tienen algunas propuestas. Así que calculamos que en estos días va a haber más definiciones. ¿Y regresan el martes 21 a los entrenamientos o inician los entrenamientos el martes 21? Martes 21 a las 9 de la mañana van a estar arrancando la primera división con el nuevo cuerpo técnico, con Ariel Fernández a la cabeza, en la conducción. Abriendo una nueva esperanza. Sí, renovar la esperanza con tranquilidad, tratando de primero ordenarnos, organizarnos y bueno, sabiendo la responsabilidad que tiene Ituzaingó de siempre ser un equipo competitivo independientemente de la categoría que le toca afrontar. Gracias.